Hola amigos, mi nombre es Gaby y bienvenidos de nuevo al canal. Hice una encuesta en YouTube y en Instagram preguntándoles cuál video les gustaría ver en el canal este mes. Las dos opciones eran el tag de hábitos de lector y la otra opción era tomar de nuevo el test de la página Pottermore para ver si mi casa de Hogwarts cambia porque últimamente he visto mucho ese tren en la comunidad de Booktube y en general en YouTube, pensé que sería divertido, pero la mayoría de ustedes votó porque les trajera el video del tag de mis hábitos de lector así que ese es el video que tengo para ustedes hoy. La primera pregunta del tag dice Usualmente siempre leo en mi habitación y dentro de mi habitación suelo leer mucho en la cama aunque no es el mejor lugar para mí y creo que esto ya lo había mencionado en otro video hace mucho Lo que tiende a pasarme es que cuando empiezo a leer en la cama y estoy acostada o ni siquiera si estoy acostada puedo estar nada más sentada sobre mi cama leyendo y me empieza a dar un sueño que usualmente lo que hago es o me duermo o me tengo que mover a otra área de la recámara para no quedarme dormida Fuera de mi habitación, fuera de la casa, no tengo ningún lugar donde necesito estar para poder leer Muchas veces llevo conmigo un libro cuando salgo y cuando sé que voy a tener tiempo de leer por ejemplo si voy a estar haciendo fila en alguna parte, si voy a tener mucho tiempo que voy a tener que estar esperando Me encanta comprar separadores especialmente esos que son como magnéticos entonces si ya tengo bastantes a mi disposición como que no me hace sentido usar otra cosa a menos de que no tenga un separador a la mano, que esté fuera de mi casa o algo y que esté leyendo un libro físico En ese caso lo que haría es doblar la página o si tengo algo a la mano como un recibo o algo así, un pedacito de papel Cuando ya no tengo ganas de leer o me tengo que ir a hacer otra cosa pongo mi separador esté en donde esté en la lectura En realidad no sé si sea muy bueno porque sí he notado que lo que me pasa a veces es que cuando regreso a la lectura estoy un poco perdida porque aunque le puse un separador no recuerdo bien en qué oración me quedé o exactamente en cuál de las dos páginas me quedé entonces sí suele pasarme mucho eso Así que este año lo que he estado tratando de hacer es parar hasta que termine el capítulo y así es muy fácil saber dónde me quedé para la próxima vez porque sé que me quedé al comienzo del siguiente capítulo Para mí leer y comer no son dos actividades que van juntas por eso de que si estás comiendo y es algo grasoso o algo, si estás comiendo papitas o algo así que te mancha los deditos y vas a manchar la página especialmente si el libro no es mío, si es prestado, si lo tomé de la biblioteca o algo así donde lo tengo que regresar y no lo quiero regresar en una mala condición pues entonces definitivamente no combinaría estas dos actividades Cuando viene a beber y leer definitivamente en el invierno sobre todo me gusta mucho tomarme una taza de té o a lo mejor hasta de café mientras estoy haciendo una lectura en mi mente tomar té y leer van juntos muy bien pero comer y leer no tanto Cuando estaba adolescente definitivamente tenía que tener algún ruido de fondo mientras estaba leyendo Conforme he ido creciendo ya no puedo Ahorita la verdad es que si le quiero poner mucha atención a un libro y no me quiero perder de nada definitivamente no puedo tener la tele prendida me distrae y la música es algo que también solía hacer mucho antes de hecho aún lo hago voy a YouTube y pongo esas playlists como de lo-fi o playlists de jazz así como relajadito y con ese tipo de playlists puedo leer muy a gusto y no siento que interfieran con mi entendimiento del libro Solía leer muchos libros a la vez tal vez unos dos o tres a la vez y me funcionaba muy bien y sabía un día que no tenía ganas de leer un cierto género de algún libro que estaba leyendo pues tenía otras opciones de libros que también estaba leyendo y fácilmente me iba al tipo de historia que tenía ganas de leer ese día y pues era una muy buena forma de avanzar con varios libros constantemente pero últimamente les podría decir que hacer esto no me ha servido muy bien si ya vieron mi video donde les hablo sobre mis libros favoritos del 2018 en ese video les digo que en el 2018 solo leí 35 libros a diferencia de los últimos años en los que he leído la verdad bastante y siento que mucho de eso fue de que estuve tratando de leer varios libros muchos más de dos o tres hay veces que estaba leyendo como cuatro a la vez no fue algo que me ayudó a leer más libros en general todo el año en lugar de generarme emoción me hacía sentir como que tenía demasiados libros inconclusos y en lugar de motivarme me empezó a dar flojera porque sentía como que no lograba acabar con ningún libro este año creo que solo me voy a limitar a uno o cuando mucho dos libros a la vez principalmente leo en mi casa pero si voy a estar fuera y sé que voy a tener tiempo para leer pues también me llevo un libro o escucho un audiolibro honestamente les podría decir que no leo en voz alta a menos de que esté en la escuela y tenga que leer en voz alta para toda la clase pocas veces lo he hecho cuando estoy yo sola en mi casa leyendo por placer, por gusto y eso puede llegar a pasarme a lo mejor cuando me estoy quedando dormida entonces empiezo como a leer un pedacito de libro en voz alta como manera de despertarme, de volverme a meter en la lectura momento de las confesiones cuando estaba como en la prepa que fue cuando me empecé a meter muchísimo en la lectura sobre todo en la literatura juvenil sí hacía esto a cada rato de hecho me da un poquito de pena admitir cuando estaba en la prepa leía los libros de Gossip Girl esa es la serie que más recuerdo donde hacía esto de saltar páginas saltar capítulos completos inclusive porque había ciertos personajes en la historia que no me agradaban y no me interesaban esto es algo que ya no me gusta hacer si estoy leyendo un libro me gusta entrar de lleno a la historia y leer todo yo soy de esas personas que no me molesta si estoy leyendo libros de tapa blanda que el lomo se vea con arrullitas y así para mí es algo bonito no sé por qué siento como que eso indica que ha sido un libro muy querido esta también es una de esas cosas en las que conforme he ido creciendo he cambiado mi punto de vista antes definitivamente no me gustaba para nada escribir en mis libros si quería marcar algo destacar alguna frase le ponía un post-it o un marcador algo que me llevara de nuevo a esa página pero nada de escribir en ellos ni con lápiz mucho menos con pluma pero ahora la verdad es que ya no me molestan sigo poniendo marcadores, post-its, cositas así pero si tengo ganas de hacer una anotación si quiero subrayar algo en el libro no tengo ningún problema con hacerlo siento que antes estaba mucho más enfocada en la estética de mis libros que en la experiencia que tenía cuando estaba leyendo me importaba mucho más que se vieran lindos en mi librero y que no estuvieran llenos de dibujitos o pensamientos que yo quería agregar los libros que aún siguen en mi librero son libros que me gustaron mucho y que en algún futuro me gustaría leerlos o ya sea pasárselos a alguien de mi familia y siento que es muy lindo cuando vas a un libro y encuentras anotaciones o frases subrayadas que a una persona le gustaron mucho y es parte de la experiencia propia que uno tuvo mientras estaba leyendo ese libro así que actualmente me encanta escribir en mis libros y eso es todo por hoy amigos muchas gracias por votar en las encuestas que puse en YouTube y en Instagram acerca de qué video querían ver en el canal este mes como les dije al principio este fue el que ustedes escogieron o al menos la mayoría de las personas que votó espero que les haya gustado si es así no olviden darle los deditos arriba a este video suscribirse al canal y picarle a la campanita de notificaciones para que les avise cada que subo video nuevo espero traerles más encuestas en un futuro sobre ideas de videos para saber qué tipo de video les gustaría ver a ustedes como siempre les mando mucha vibra positiva que cumplan todos sus sueños y sus metas este 2019 y los veo en el siguiente bye Chau!